Muy contento, ¿no? Suponemos con tus minutos en el Algeciras, ahora parece que ya te vas a quedar dentro del conjunto de Alvierojo, suponemos que es satisfecho, ¿no? Sí, muy contento, ya te digo, son unas tres semanas a las que he estado a prueba, muchos kilómetros, mucha incertidumbre, porque tampoco me decían nada claro, pero bueno, me parece que ya el director deportivo me ha dado la noticia y ya no es un oficial, pero está apalabrado. ¿Qué ha dicho que supone robarme la Algeciras, pero tú vienes a aprender y apuntó? Claro, yo tengo muy claro el papel que tengo en el grupo, vengo a aprender, tenemos un grupo de trabajo buenísimo, y todo lo que pueda aprender este año, te digo, se queda para lo personal y cuando tenga alguna oportunidad, pues, a defenderlo lo mejor posible. ¿Por el culo? A partir de ahora imagino que uno va en esa lucha que sabes que no hay otro objetivo que el ofenso. Claro, yo te digo, lo que es el objetivo está tatuado en los vestuarios y ya te digo, el grupo de trabajo es buenísimo y desde el primer día me sentí como uno más. En el currículum decíamos, cantera del Betis, creo que has estado, Jerez Industrial, o sea que tienes unos papeles de equipos importantes, ¿no Pablo? Estuve en el Betis, estuve en el Cádiz, en División Honor, en mis dos años de senior estuve en Guada, a mitad de temporada del año pasado buscaba más minutos y tuve que dar un paso atrás, por así decirlo, en categoría, y firmar con el Jerez Industrial y bueno, me dieron la oportunidad de la Algeciras y no me lo pensé. Gracias Pablo.